Digo, si ya se dio en este tipo de situaciones que se están dando, creo que hay que privilegiar la seguridad de las personas que viajan a bordo en autobús y bueno, la incidencia, nosotros estaremos precisamente en las vías que nos corresponde en la vigilancia, aquí está el director de movilidad y que bueno, en su momento lo instruiremos para hacer operativos alcolímetros repentinos en cualquier horario y en particular, ya, sería inmediato prácticamente. Aquí el tema, más allá de lo que es la infracción hacia el conductor como tal, sería la sanción hacia él como chofer, la sanción que pueda ser hacia la retención del vehículo y trasladarlo a la pensión, el pago de la grúa, el pago de los días de pensión y aparte el arresto que se le aplica. Aquí tendríamos que darle vista también a la coordinación de movilidad estatal. Normalmente aplicamos dos células, dos células y que ya a decisión de la dirección se pudieran establecer en diferentes puntos, dos células de alcoholímetro que son fijas y una que es, este, itinerante, estaba moviéndose. Bueno, en particular si estuvieran dentro de las estaciones que están ya diseñadas para que llegue el autobús y descansen un rato los choferes o tomen la siguiente vuelta, pues complicadamente lo puedo hacer al interior, pero creo que para mí sería más factible realizar un operativo alcoholímetro, en particular a los choferes de este tipo de vehículos y detectar en su caso la posibilidad de que alguno de ellos traiga alguna ingesta de alguna bebida alcohólica o alguna otra sustancia y que en su caso tendremos que proceder.